La Asociación Musical Sambagua do Río... ...se suma a las propuestas solidarias de cara a las festas navideñas... ...y para ello ha organizado una campaña de recogida de alimentos... ...ropa y juguetes... ...la cita será el próximo viernes 14... ...a partir de las 5 de la tarde en la Alameda... ...las donaciones se destinarán a las familias que más lo necesitan... ...a través de Cruz Roja. Una colaboración que hacemos con la Cruz Roja... ...y el caso es un poco para... ...darnos más a conocer dentro del pueblo... ...para que ellos vean la gente del pueblo que estamos aquí... ...y que nos preocupamos un poco por la realidad... ...que está sufriendo la sociedad... ...y que hay gente que le falta para comer... ...y un poco por ayudar en estas fechas". Las personas que se acerquen... ...además de disfrutar de la música de Sambagua do Río... ...también tendrán la oportunidad de participar... ...en un curso de percusión que han organizado para 20 personas. La persona que se acerque y dé su donativo... ...con algo de comida, ropa o juguete... ...vamos a dar unas participaciones... ...para el sorteo, para un curso de percusión... ...que vamos a hacer en la sede que acabamos de inaugurar hace poco... ...que la tenemos aquí en lo que llaman... ...el polígono de las naves verdes... ...creo que es, sí... ...pues allí tenemos nuestra sede... ...que la hemos alquilado hace poco... ...y estamos intentando darle un uso cultural. Esta propuesta solidaria partió de uno de los miembros del colectivo... ...para sumarse a la campaña que ya se está realizando... ...con la misma intención en COIN. Fue un poco por la idea de uno de los miembros... ...y decidimos de que era viable, que podíamos hacerlo... ...también hay muchos colectivos aquí en COIN... ...que están haciendo lo mismo... ...entonces nosotros nos queremos unir también... ...como colectivo de COIN que somos. ¡Gracias!